En zona de batalla se convirtió el cantón El Durazno de San Pedro Puxtla en Aguachapán. Cuatro pandilleros murieron al enfrentarse a balazos con policías y soldados. Durante el tiroteo, un policía resultó lesionado y fue trasladado al hospital. Los fallecidos pertenecían a una estructura con amplio récord delictivo. En el lugar fueron encontradas las armas. La policía informó que otros cuatro sujetos lograron escapar, pero se montó un fuerte operativo y se espera capturarlos con prontitud. Para Carasucia Noticias, Enrique López.